Imagina esto, unimos la tercera y quinta economía más grande de América Latina, a través de un impresionante túnel. ¿Qué sorprendentes eventos podrían surgir de este innovador proyecto? ¡Descubrámoslo juntos! Chile, conocido como uno de los robustos tigres económicos de América Latina, es famoso por su economía estable y abierta al comercio internacional. Chile es un jugador fuerte en el campo económico, demostrando un desempeño que podría compararse con las ligas mayores en el escenario global. Por otro lado, nos encontramos con Argentina, una nación con una historia económica que se asemeja a una montaña rusa, llena de emocionantes picos y desalentadores valles. Sin embargo, su principal fortaleza reside en la diversidad y abundancia de sus recursos naturales, desde sus fértiles llanuras hasta sus ricas reservas minerales como el litio y el oro. Argentina es un gigante dormido en términos económicos. Ahora, imagina las posibilidades al unir estas dos grandes economías sudamericanas. ¿Podría surgir un nuevo polo económico en la región? ¿Qué oportunidades y desafíos surgirían de este audaz proyecto? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras profundizamos en este intrigante tema. Hoy, te traemos el nuevo túnel para conectar a Chile con Argentina, un paso gigante para la integración sudamericana. ¡Vamos a descubrirlo juntos! La relación entre Chile y Argentina ha sido históricamente compleja, con tensiones y disputas territoriales. En primer lugar, el aspecto territorial ha sido uno de los puntos más sensibles en la región bilateral. Durante el siglo XIX, ambos países protagonizaron conflictos fronterizos, como la disputa por la región de la Patagonia y el famoso conflicto del canal de Beagle en la década de 1970. Sin embargo, en 1984, ambas naciones firmaron el Tratado de Paz y Amistad, poniendo fin a sus disputas territoriales y estableciendo una relación de respeto mutuo. En las últimas décadas, han logrado establecer un marco de cooperación y amistad, trabajando juntos en diversas áreas. En el ámbito económico, Chile y Argentina son importantes socios comerciales, mantienen un flujo significativo de intercambio de bienes y servicios, fomentando el comercio bilateral. Además, han promovido la integración regional a través de organismos como el Mercado Común del Sur, Mercosur y la Alianza del Pacífico, buscando fortalecer los lazos comerciales y económicos de la región. Pero quieren hacer más cosas para aumentar la economía de ambos países. El proyecto del túnel de Agua Negra representa un hito monumental en las infraestructuras de vialidad futuras de América Latina. Este colosal emprendimiento contempla la edificación de dos impresionantes túneles que atraviesan el paso fronterizo de Agua Negra, con un paso majestuoso incursionando en el corazón de la imponente cordillera de los Andes, situado en la provincia argentina de San Juan y la región chilena de Coquimbo. Este proyecto promete transformar el paisaje de la comunicación y el comercio regional. Pero el alcance de este proyecto no se limita a la construcción de túneles en sí mismos. De hecho, se enmarca una visión mucho más ambiciosa y abarcativa. El desarrollo de un corredor biooceánico que aspira a unir el centro de Argentina con los océanos Pacíficos y Atlántico. Por otro lado, se planea conectar con el puerto de Coquimbo, situado en la costa del Pacífico, y por el otro, con el puerto Porto Alegre, anclado en las aguas del Atlántico. Este corredor biooceánico tiene el potencial de desatar un nuevo auge en el comercio y las comunicaciones regionales, fortaleciendo los vínculos y las oportunidades económicas entre estos países. La magnitud de este proyecto es tal que se estima que su construcción se prolongará a lo largo de un periodo de aproximadamente nueve años. Sin embargo, los frutos que promete cosechar a largo plazo bien valen la inversión de tiempo y esfuerzo, con su realización, el túnel de Agua Negra promete abrir una nueva era de progreso e intercambio en América Latina. El proyecto contempla la construcción de dos túneles en total, uno para el tráfico en una dirección y otro para el tráfico en sentido contrario. Cada uno de estos túneles tendrá una longitud aproximada de 13.8 kilómetros y un diámetro de 12 metros. Estarán separados por una distancia de 90 metros. Para facilitar la conexión entre ellos, se construirán galerías de ventilación cada 500 metros, así como túneles transversales de diferentes diámetros que permitirán la circulación de vehículos tijeros y la ventilación. Este método de perforación, que se utilizará para la construcción del túnel, será combinado. Se empleará una tuneladora en la mayor parte del recorrido y en el resto se utilizará el método tradicional de voladuras. El lado chileno comenzará con una apertura inicial tuneladora. Esta tuneladora es una máquina similar a un tren de entre 70 y 100 metros de largo, que cuenta con una punta giratoria capaz de romper la roca. La tuneladora trabaja alrededor de 10 kilómetros. Mientras tanto, en el lado argentino, se llevará a cabo una excavación tradicional de aproximadamente 3 kilómetros, hasta encontrarse con el agujero que está siendo excavado desde Chile. Se estima que la construcción del túnel tendrá un costo final de 1.500 millones de dólares. ¡Una locura lo que gastarán! El 28 de agosto del 2009, los presidentes de Argentina, Brasil y Chile firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar en la construcción del túnel. En la cumbre de Mercosur del 2010, se informó sobre los progresos del proyecto. Aunque se esperaba convocar la licitación para la construcción del túnel en 2013, recién en el 2017 se escribieron los antecedentes y se estimaba que la licitación comenzaría en 2018. Sin embargo, en 2019, el gobierno de Chile advirtió que el costo podría duplicar o triplicar los 1.500 millones de dólares estimados, lo que llevó a que el proyecto quedara en espera. Probablemente gasten mucho más de lo esperado. ¡Ya estamos en la mitad del video! En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? Ponlo allí en los comentarios. Y ya que estás en esa zona, suscríbete, es gratis. Pero tienen que hacerlo sí o sí. La importancia del túnel radica en la visión de los políticos del cono sur de posicionar su producción exportable en el mercado mundial, especialmente en los mercados de Asia-Pacífico. Esto impulsaría el comercio y fomentaría la producción exportable en las áreas influenciadas por el corredor. En Chile, la región de Coquimbo necesita el flujo de carga de los productores argentinos para que su puerto sea más dinámico. Por otro lado, se espera que el proyecto reactive por completo la zona norte de San Juan desde el punto de vista económico y turístico. Porque sí, el turismo entre ambos países es muy relevante. Cada año, miles de ciudadanos chilenos visitan Argentina y viceversa, explorando los atractivos naturales, históricos y culturales que ofrecen. Esta interacción promueve el intercambio cultural y fortalece los lazos entre ambas naciones. Siguiendo con el tema, la importancia del túnel radica en que es el componente principal del corredor Porto Alegre-Coquimbo dentro del Mercosur. El intercambio comercial entre los países del Mercosur y Chile, así como entre ellos y los mercados del Asia-Pacífico, están en constante crecimiento. Se prevé que la capacidad del paso principal por el túnel Cristo Redentor en Mendoza se sature, especialmente considerando su indisponibilidad durante los meses de invierno. Dado su posicionamiento geográfico, el corredor a través del paso de Agua Negra representa una alternativa complementaria, ya que conecta los puertos de Porto Alegre en Brasil y Coquimbo en Chile, atravesando la zona central productora de Argentina. Además, la construcción del túnel permitiría su disponibilidad durante todo el año. En cuanto a la cooperación, Chile y Argentina han trabajado conjuntamente en áreas como la gestión de recursos naturales compartidos, como el agua y los recursos pesqueros en la zona del Atlántico Sur. También han colaborado en temas de integración energética y conectividad, impulsando proyectos conjuntos para el desarrollo de infraestructuras y la interconexión de redes eléctricas. El Corredor Bioceánico Central es una ambiciosa propuesta que busca conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, a través de una red de carreteras en el centro de América Sur. La principal motivación detrás de este proyecto es impulsar el comercio y la conectividad regional, a través de una ruta más corta y eficiente para el transporte de mercancías. Se reducirán los costos logísticos y los tiempos de tránsito entre los dos océanos. Además, se promovería la integración económica entre los países involucrados, fomentando el crecimiento y el desarrollo regional. Este corredor ofrecerá múltiples beneficios para los países involucrados. Por un lado, Brasil y Argentina podrían acceder de manera más directa a los mercados asiáticos y aprovechar las oportunidades de exportación. Por otro lado, Chile se beneficiaría al convertirse en un punto de entrada estratégico para las mercancías provenientes del Atlántico, fortaleciendo su posición como el centro logístico en la región. Además del impacto económico, el corredor bioceánico central también podría tener implicaciones políticas y geopolíticas al promover la cooperación y la integración entre los países. Se fortalecerían los lazos regionales y se generarían sinergias en áreas como la seguridad, el turismo y la cooperación energética. Sin embargo, es importante mencionar que este proyecto enfrenta desafíos significativos, requiere de una inversión considerable en la infraestructura, tanto en la construcción y mejora de carreteras como la modernización de los puertos. Además, se deben de superar obstáculos legales y regulatorios, así como consideraciones ambientales y sociales. Argentina y Chile tienen un enorme potencial económico, con una población bien educada y un mercado interno significativo. Estas naciones cuentan con una base sólida para el crecimiento. Además, la industria del turismo ha ido ganando impulso, ya que ofrecen una belleza natural espectacular y una rica cultura. Pero no todo es color de rosa. Ambos países se enfrentan desafíos económicos. La desigualdad social es una preocupación importante. Aunque han logrado avances significativos en reducir la pobreza, todavía hay una brecha considerable entre los más ricos y los más pobres. Esto ha llevado a protestas sociales y demandas por un mayor acceso a la educación, la salud y la distribución más equitativa de la riqueza. Pero, ¿quién sabe? Tal vez este túnel genere los empleos que se necesitan en ambos países. ¿Qué te parece este fascinante video? ¿Cuáles son tus predicciones? ¿Crees que se llevará a cabo? ¿Cómo imaginas que se transformará el paisaje económico de América Latina si este túnel se convierte en una realidad? Tu opinión es muy importante para nosotros. Por lo que te animamos a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por leer tus reflexiones. Este ha sido nuestro video del día de hoy. Un recorrido lleno de posibilidades y fascinantes perspectivas. Si te ha gustado y te ha dejado pensando, no olvides darle un me gusta y activar la campanita de notificaciones en la esquina inferior. Así estarás al tanto de cada nuevo contenido que publiquemos. Aquí en este canal, nos esforzamos por traerte las historias más intrigantes y los análisis más profundos. Y no queremos que te pierdas ni un solo episodio. ¡Hasta la próxima!